Hola amigos, ¿cómo están? Pues les quiero presentar porque ya por fin abrió Se tardó más que el cactus maní en abrir Que ya han visto las flores, pues este se tardó un poquito más, pero ya abrió Nos dio solamente una flor, parece que trae un poco más de botones, parece que nos quiere dar más Pero ahorita solamente es una flor Como la vieron, el color es un poco más bajito Los pétalos son más anchos Y más chiquitas son las flores Entonces, pues quería que lo vieran amigos, que hermosas están las flores de este cactus Que se llama Catus Rebutia